Para que entiendas que te amo ¿Cómo quieres que te diga que te extraño demasiado? Argentina, me bendecimos ¿Cómo tengo que hacer para que entiendas que te amo? ¿Cómo quieres que te diga que te extraño demasiado? ¿Cómo tengo que hablarte? ¿Cómo quieres escucharme? ¿Cómo quieres que haga para decirte lo que siento? ¿Cómo quieres que te diga que a veces por ti estoy sufriendo? Porque estás lejos de casa y el mundo no te abraza O tal vez te acompaña pero no te da la paz Como la que yo te daba Y hoy quieres volver a mí Y estás preguntando si te aceptaré O tal vez te he desamparado Y hoy vuelves a mí tal vez Y hoy vuelves a mí tal vez Preguntando si de ti me he olvidado Solo para ti, señor Eso es Te exaltamos, señor, a ti Te alabamos, padre, a ti Rey de reyes, señor de señores de las naciones Solo tú me has hecho sentir Ese amor tan grande en mí Que solo es para ti Que solo es para ti, amado Me dijiste te he llamado En el momento exacto Y no te soltaré la mano Todo lo que has prometido Tú lo has cumplido Tu generación te alabas Pastoreame Señor amado, que tú has cambiado mi vida Pastoreame Porque tú me has hecho libre Pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame 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 Señor amado, que tú has cambiado mi vida Pastoreame Porque tú me has hecho libre Pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame Pastoreame Pastoreame